Nuevamente nos vinimos al primer piso de Tres Cruces a presentar una nueva idea que trajeron, Destino Casa by MOSS. En este momento estamos con Jimena Lema, gerente de marketing de Tres Cruces, y con Renata Batione, socia de este proyecto que tan lindo ha quedado, ya lo verán. Bueno, Jimena, antes que nada, contanos un poco, porque nosotros hemos estado en otras ocasiones, en otras ediciones de MOSS, pero esto es algo totalmente distinto. Sí, este es un proyecto nuevo, innovador en el país, es un formato que hoy por hoy no existe, y estamos sumamente contentos porque es de alguna forma la evolución o cómo avanza la marca MOSS vinculada a emprendedores, que viene ya desde septiembre del 2019 trabajando, que ya pasaron 43 propuestas por arriba, y la buena noticia es que hay tres emprendedores de esa fase, que quedaron ya de forma definitiva instalados en el shopping, como un arrendatario más, y de también cuatro marcas más que están aquí también instaladas, la de gastronomía, la de decoración Seis Marías, Sinestesia y Cotton Lamb, acompañando este proyecto. Renata, ¿en qué consiste Destino Casa by MOSS? Bueno, Destino Casa es un proyecto que se gestó conjuntamente con el shopping de Tres Cruces, donde se detectó que se necesitaba una propuesta de decoración y de interiorismo, hay una gran demanda, inclusive con el tema de la pandemia, todo lo que es decoración, interiorismo, hubo una revalorización del mercado y el consumo empezó a aumentar, detectamos a través también de otros proyectos que tenemos, es que el público le empezó a dar más importancia a lo que es decorar tu casa, el interiorismo, y bueno... También pasó a ser como el lugar para todo, ¿no? Para el home office, para estar, para entrenar, para todo. Claro, y bueno, y también el público uruguayo le empezó a dar eso que yo te decía, el valor de tener una casa arreglada, linda, y renovar lo que tenés, y bueno, y a partir de eso surge esta idea de unir en un solo espacio 60 marcas, 60 propuestas, que con eso iniciamos, sumado a lo que te decía Jimena, de las marcas que ya estaban en by MOSS, y con la plataforma de Destino Diseño Uruguay, que es una plataforma web, donde reúne todas propuestas de interioristas nacionales, que tiene un formato que ya está activo hace más de un año, o sea que es una fusión de propuestas en un solo espacio. ¿Y cómo ha sido la selección de las distintas marcas, de los distintos stands, para que quede así tan divino? Mirá, fue una curaduría que hicimos junto con mis socias, Karina Martínez y Claudia Calache, donde tratamos de abarcar todo lo que uno necesita para la casa, desde un almohadón, una manta, un sillón, un comedor, una cocina, también tenés la chance de venir a ver un showroom montado por Acher, con una cocina espectacular que te podés inspirar y podés también venir y proyectar tu cocina, que vamos a tener todo un respaldo de las marcas que nos acompañan, para que el consumidor pueda informarse y también pueda concretar la compra. Tenemos cortinas, tenemos todo un sector infantil, tenemos plantas, plantas naturales, todas plantas de interior. Yo creo que el gran diferencial del espacio es que es un espacio vivo, en el cual Destino Casa y ellas liderando el proyecto tienen la capacidad de escuchar al consumidor, de tratar de ir adaptando e incorporando todas las propuestas que la gente va pidiendo, y justamente esto es una fusión de emprendedores locales sembrando este destino diseño, la parte de las marcas internacionales y locales con gran trayectoria, pero también ellas pueden ir adaptándose. O sea, vos hoy encontrás esto y mañana encontrás alfombras, encontrás otra propuesta de cuadros, encontrás mucha más variedad. Eso es lo que le da la vida, esa rotación permanente que te sorprende y no es como entrar a un lugar estanco en el cual siempre encontrás lo mismo. Y escuchar al cliente, que de repente, nosotros hace cuatro días que abrimos, pero ya estamos teniendo devoluciones, de que de repente nos piden un sendero, pero que sea liso y tenemos estampados, entonces ya los vamos a incorporar, que eso está bárbaro, también saber lo que el cliente quiere. No, y también está buenísimo porque en un único lugar resolvés muchos espacios de tu casa. O sea, quizás antes ibas a un lugar a ver sillones o más todo lo que era para el living y acá lo podés complementar con plantas, con macetas, con mantitas, con todo, ¿no? Incluso tenés un sector de pintura, o sea, hay muchísimos más rubros de los que hay en una casa común de decoración. Y también tenemos la cafetería para que cuando viene la pareja o con amigos, siempre la gente que quizás no es tan adicta a las compras pueda tener su descanso mientras que el otro disfruta del paseo. Muchísimas gracias. La verdad es que está divino, da placer estar acá paseando, recorriendo, ya lo habrán visto, bueno, con las imágenes que iba mostrando Roberto. Inauguraron el lunes y la idea es quedarse hasta cuándo. No, quedarnos. Quedarse. Vinieron para quedarse. Vinimos para quedarnos, sí, esa es la idea. Bueno, invitar a la gente a que se acerque, a que conozca, a que se anime, a que le dé una chance, ¿no? Lo importante para destacar es que van a tener un acuerdo con el Banco República. Que ya tenemos una alianza con el Banco República a través de Destino y Seño, en la plataforma web donde están los emprendedores uruguayos, y ese descuento se va a trasladar a Destino Casa. Buenísimo, buenísimo. Así que ya saben, en breve queda con descuento del Banco República. Sí, así es. Chicas, Renata, Jime, muchísimas gracias, un placer como siempre charlar con ustedes. Entonces, quedó espectacular el espacio, así que invitamos a todos a que se vengan en el primer piso de Tres Cruces, tienen Destino Casa Baimós. Divino Cami, quiero pedirte que les mandes un beso a las dos y felicitar especialmente a Jimena Alema, en representación de Tres Cruces Shopping, por esta propuesta que tiene esta plataforma de desafío, de desafío, en el que estoy de jurado, y el Destino Casa, como estamos viendo ahora, porque le abre las puertas a aquellos emprendedores que de repente tienen muy buenas ideas y no saben dónde mostrar, dónde lucirlo, y ellos siempre están abiertos a todas estas propuestas. Yo ahora les traduzco todo lo que están diciendo. Felicitaciones, y Cami, te esperamos acá en el estudio. Bueno, un poquito les hago llegar tus palabras. Dale, buenísimo. Ahí voy, ahí voy, amigos, espérame por ahí. Te esperamos, beso grande, Cami. Qué linda que está el look.